Tema número 3. Cultura académica. Profundizaremos en el concepto de cultura académica, el cual está referenciado desde la cultura organizacional, donde se enfatiza en las orientaciones compartidas por los miembros de una organización educativa. Estas orientaciones pueden ser normas, valores, filosofías, perspectivas, creencias, expectativas, actitudes. Si nos detenemos en este concepto, encontraremos esos lineamientos particulares que están inmersos en nuestros documentos de gestión, específicamente nuestro PEI, Proyecto Educativo Institucional, donde es necesario divulgar de manera constante, al igual que realizar un seguimiento para conocer su nivel de alcance. En este punto, nos valemos de manera constante de los recursos o medios por los cuales llegamos a los miembros de nuestra comunidad educativa. A este punto, le llamamos alfabetización académica, entendida una forma particular de razonar y comunicarse con aquellos individuos pertenecientes a una comunidad académica, determinada con el objetivo de dar a conocer sus investigaciones, sus proyectos y las conclusiones a las que han arribado. Nuestros institutos de educación superior no están ajenos a esta realidad. Por lo tanto, es importante crear redes de divulgación y seguimiento que permitan exteriorizar los programas, investigaciones, procesos y resultados que van a permitir una proyección a la contribución del desarrollo social y territorial, respondiendo de manera exitosa a los desafíos que se presentan. Con esta necesidad de proyección institucional, parte la invitación para que seamos espacios de socialización oral y escrita de las experiencias significativas y las prácticas pedagógicas que se evidencian en nuestros institutos, creando redes de conocimiento que nutren nuestra cultura académica, donde de manera cíclica logremos crecer con otros y replicar acciones que propendan por una calidad educativa.